¿No? Bueno, pues vamos para allá. ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale, está para allá. ¡Vámonos! Para que no nos ataque nada. Sí, por eso digo, en plan, vamos camino recto y si hay algo para nadar pues... ¿Estás seguro que no es donde nos hemos enfrentado a las avispas? Porque yo las estoy viendo. No, es a la derecha, pero nos afecta a la izquierda. Vamos por aquí arriba. Voy a matar a Skadi, eh. Joder, no se puede estar más cerquita al hijo de puta. Hostia, ¿te imaginas que está arriba del árbol? No, mira para atrás. No, está tomado por culo en teoría. En teoría. ¡Ojo aquí, eh! ¿Una terracita? ¿Aquí quién vive? ¿Vive mejor que nosotros? El espíritu del árbol lo está escuchando. ¿Qué deseas, vanguardia? Quiero reclamar esta hora de desplazar aquí mi campamento de la... ¿Lo hacemos? Vale. Todavía no tienes ningún campamento de árbol. Para reclamar tu primer árbol, esta vez en tu campamento, debes subir a la copa de un gran árbol y a ver ahí como... ¡Vale! Algo me dice que lo que tendremos que haber hecho es leer. Sí, creo que sí. Antes de decir ¿Y si hacemos el campamento aquí? Vale. A ver, se puede, por suerte, se puede quitar y... Y quitar los materiales, no hay problema tampoco. Es que muchos panales están mucho mal rollo, tío. Vale, uno por uno, eh. Uno por uno, que aquí lo flipamos, eh. ¡Vale! 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 ¡Tú ves que te ríes! ¿Qué te pasa? ¡Vale! No, 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 no. Me encantaron los videos. Ahora, para aquí, camino, para aquí. Y seguimos, por aquí. Vale. Nos tiramos... Ahora subimos normal, como las personas. Bueno, no somos personas. No somos setas, como adictos... Exacto. Consumimos setas... Cuanto más tenemos las tareas antes, lo tenemos que subirnos, ¿no? Has dicho la copa, con lo igual. ¡UH! Y seguramente ahí está Skadi. No, ahí no está Skadi, está tomado por culo. Vale, ojito, eh. Vale. Vale. Oye, y tenemos que hacer esto todo el rato. Cada vez que queramos subir. Cada vez que está, me da mucho ajo. Yo creo que no. Bueno, técnicamente, solamente para reclamarlo es esto. Después es donde estábamos antes que no hay ni siquiera parkour. Vale, aquí. Escúchame. ¿Este juego que lo ha hecho Ubisoft? Porque hay una atalaya. Perdón, tenía que hacer referencia, ¿vale? Es por contrato. Es por contrato. Arriba hay un juego, mirad para arriba. Vale, pues seguramente es ahí, justamente donde tenemos que ir. Por suerte. Malagüedo, sube. Vale. 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 hostias quiero reclamar este árbol porque nos hemos todo esto es nuestro esto es nuestra y podemos bajar con esto otro plebe ya reclamar este árbol y se queda abajo y me gusta que el juego detecta que somos subnormales y entonces el que automáticamente el personaje camina en vez de correr ahora quiero que mi campamento venga por acá quiero hacer que mi campamento de árbol sea público vale está el árbol es público chavales un bailecito de felicidad mi gente ahora lo que vamos a hacer sabes que es volver volver coger todo volver aquí y plantarlo aquí bueno a ver también podríamos hacer eso pero si morimos que cueste que vamos a aparecer allí si eso es verdad pero bueno no pasa nada porque por qué hacemos esto mira vas a poner el carnazo sube que vamos a acercar a mitad de arriba como mola esto la verdad es que si el terreno es maravilloso sabes por qué porque creo que ahí no van a aparecer bichos no parecen y dios a y si sólo vale coño es que esta mañana me dice no estoy haciendo tal y sonaba tallarines literalmente digo porque estás haciendo tallarines me dice no me dice no me dice es matemática y yo ya ya lo he hecho yo lo he hecho vamos mi gente no sabes lo que significa que sea una zona amplia que lo más probable es que haya un montón de industria si ahora para abajo vamos a ver el hoy sabes que qué juego puedo conseguir también de de free el satisfactorio a ver si ya lo tenemos pues pues me lo apunto hoy alguien tiene comida comida decente digo lo digo por comerme las fresas o que me deis agua descente no tiréis nada aquí o lo habéis cogido no vale pues no tiréis nada aquí están abajo del todo verdad a ver claro hostia pero abajo en ningún sitio creo tengo esta pregunta como puedo evitar que la previa se mete en mi campamento de gran arva como como si se pregunta se pregunta eso yo me ha dicho si claro ponéis en privado y ya está yo vale pero es que la plebe no sé si sois vosotros la plebe somos nosotros vale si es la plebe entonces a la vosotros claro si antes si antes estaban hablando nos han llamado plebe oye y si en vez de bajar dormimos y ya vamos por el día pues si la verdad que era buena idea así así como dato el lobo por cierto que era pues esta woman está chambeando así que cuando termine de chambear en fin wow tremendo los pasos prohibidos miralo cuanto más ruido haga es que mejor bailas como que no estoy protege ah bueno claro ah claro no podemos dormir tenemos que hacer una casita pequeña tenéis fibra escúchame y si pones una pared aquí y techo por eso te digo para que haces tanto simplemente haz estos dos y el techo si no lo que necesitas es el techo ala ya está arreglado esto por lo que sea es estar protegido me siento muy protegido o sea lo importante es el techo ves que absurdo te lo juro cariño venga pero en todos los juegos que necesitas estar protegido pasa exactamente lo mismo no por esto lo dejamos así me tengo hambre mucha hambre comida por favor me muero me estoy muriendo literalmente gente no comáis cabrones me algo te pones la comida en la cara tío o sea quien lo decía totalmente en serio me estaba muriendo ya no tengo comida tira todo lo que tiene vale pues ahora si vamos corriendo pero si aquí tienes que estar bien es cabezón ah no no pero si yo ya tengo 60 de comida claro me he comido dos filetes de esos cada uno llena 30 pues yo estoy haciendo a ver tengo seis brochetas de champiñones dos de hormigas yo es que en lo que he podido salir he tenido que comer por mi supervivencia porque me he tirado de cabeza contra sabes que nos hemos encontrado las primeras arañeras y que tal nos han partido la cara si no, no lo has escuchado por discord no, no he entendido nada ah, que nos han partido la cara ah, pero bueno, se lo he encontrado la que menos aracnofobia tiene spoiler es mentira que ha sido Kumi se lo he encontrado de cara ha gritado yo he visto el percal he puesto cara de estar sereno y he salido corriendo para atrás dirección contraria si vente para acá vente para acá vente con nosotros ¿dónde estás? no lo sé no sé que me sigue pero eso es raro ya sé cada clave si no es que escuchamos es que desde aquí escuchamos el crack ese es el problema ya está bien no quiero morir tan joven pero que es pero que es no, esto no era eso tengo claro que no era vale entonces la hormiga no es lo que sonaba yo estoy aprovechando y rompo una mapo la más no, no quiero buscar la mariquita ya la tengo domada solamente es usar el kit si o sea, bajarle la vida y usar el kit intuye, ¿no? si dejar el grupo y esperar ah, pero no la podemos montar o sea, esto es como alacenamiento claro, es para las mariquitas chiquitas ¿sabes? si, 17 saúl la he dejado tiesa ala, podemos subir los atributos como el Ark claro, claro parece más el Ark como el Ark cuidao ¿qué pasa? hay la mao buena gente hostia esto eh se me estaban haciendo durunda abeja durunda abeja si no, me lo están haciendo ahora vale vámonos de aquí 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 ¿y mi mariquita? ¿esto qué es? para mí ¿y mi mariquita? aquí hay dos ah, no, solo hay una pues a lo mejor han partido la cara no pasa nada fue, fue, bueno fue bonito mientras duró la mariquita esta vez sigue, sigue esta es loca el coño esta peor que yo ojo, me he llegado vamos está muerta hola Scadi ¿qué tal? ¿cómo estás, tío? ¿cómo estamos? ¡Helouda! ¡Millamos, Scadi! me he investigado algunos años en problemas con criaturas en la zona vale se puede hacer armadura equitina y armadura primitiva guapada las armaduras vale últimamente has tenido algún problema me ocupo de ellos no te preocupes vale pues nos lo encargamos treme su cuerno vale ahora ¿dónde está ese escarabajo? supongo ¿aparecerá algo en el mapa ahora? sí, aparece en el mapa en Renovildly uff vamos para allá yo lo veo aparece en rojo yo he aprendido por las malas que si aparece algo en rojo algunas criaturas pueden ser domesticadas no, en serio se tienen que someter primero o sea las mariquitas se tienen que someter primero hostia oye me está dando pena someten a las mariquitas bro hay que someter a las mariquitas chaval hay que someter twitch estamos hablando de insectos twitch estamos hablando de insectos lo prometo sí, sí, sí aquí somos LGTBQ plus friendly exacto exacto por favor al menos en día no cállate por favor que lo que hagamos también fuera de directo que por contrato sé que si hago algo fuera de directo también me puedo fanear vamos a intentar alejarnos de las abejas avispas todo bicho para ir sanos y fresquitos al puto rio eso lo salió esto Bea sí sí lo salió apoyero si lo que hagas o sea si a ti te hacen un me muero me muero igual que en instituto o sea si te haces algo muy malo fuera de instituto también te pueden echarnos días ayuda ayuda bueno seguís seguís bueno a ver hostia pues gente voy a 18 de vida ¿tenéis algo para curarse? no no yo voy a morir qué guapo estaría haber salido preparado la verdad che si no es que no eh comer polla esto viene a por ti yo no quiero saber nada de gente yo yo soy feliz me voy a hacer un huerto y un caldito de pollo adiós yo no quiero saber nada yo a mí me ha salido hasta chepa que por cierto que el nivel sea para todos a la equit si voy a desani desani he visto algo aquí arriba la reina nos ha ido la reina oye ya si me no eso de que se ha ido eso de que se ha ido yo es que estoy a un golpe de morir literalmente oye que os parece si vamos a nuestra base y a partir de ahí vamos viendo eso o nos olvidamos por completo de que teníamos una base no 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 yo la verdad es que lo primero es que quiero ir a por mis cosas eso es un buen apunto a ver has muerto si la parte de la cara vale que sale más rentable hacer el vendaje sencillos o hacer el otro el otro creo que te da más y te da un poco más vale repito la pregunta que sale más rentable el otro vale si tenéis pacete la ventaja sencillo la ventaja si tenéis pacete tengo pacete uno pues el parche curativo vale es que no sé cómo se hace el otro el otro que necesita el parche curativo si pedazo de miel y fibra acabo de ver una cosa muy extraña que ha hecho la mariquita que ha hecho la mariquita no sé si han sido las alas o se le ha metido algo por el culo si no si a las alas ha sido eso vale es que he visto algo muy extraño si 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 las mariquitas tienen alas si por eso por eso que no sabía pero es que es que las ha sacado de una forma muy extraña cómo puedo llamar a esta mariquita joder iba a decir una cosa pero no Samael acaba de llamar Samael a la mariquita si me llama Jesús sabes que al final le puse es que no sé si te lo dije te dije lo de Jesucristo no vale pues te explico te acuerdas de bueno no sé si te dije que en rol iba a haber una fiesta de disfraces si vale pues el que hacía de bueno el que hace de Simon un policía se fue de Jesucristo adoración vale y entonces estuvimos toda la noche bueno bueno le dije yo una vez lo de Jesucristo García sabe de dónde viene vale exacto me guida por aquí y acto acto seguido le gustó mucho y y pedimos al DJ que ponga que se da la canción pero la la puso como que obviamente era una fiesta vamos a poner Jesús que se lo hacía era 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 lo oportuno vale aquí como bajamos tío eh ¡JEROGRIVO! yo lo haría pero ojo a lo mejor no 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 la palmamos básicamente yo no vale vamos para acá creo que por aquí vamos a bajar ¡PERO JENKINS! ¡AATAKER! o a lo mejor podemos ir por aquí que hay perfectamente una bajadita para ir caminando cuidado con ese bicho cuidado con ese bicho cuidado con ese bicho ¿con qué bicho? ¡hostia puta! es más grande que mi cabeza no se me va a ganar bien es una cucaracha ¿eh? hace un sitio de agua ¡ah! ¡buah! estos bichos me dan todo el asco en la vida real ¿qué te da? ¿qué te da? me he quedado esto eso es lo que es verdad ¡ay! no se me ha ganado no se me ha ganado